Es que churillan... El Vista Caíru El Vista Dota El Vista Caíru El Vista Lola Caíru El Vista El Vista Pica El Vista Pica El Vista Pica Esa es que Pica El Vista Pica Es que Pica El Vista El Vista Dobla El Vista Caíru El Vista Dobla El Vista Caíru El Vista Lola El Vista El Vista M production Dobla El Vista El Vista Ergista Dobla Ergista Ergista, la otra Y aquí Ergista Dobla Ergista Música 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 ¡Gracias! 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 Conecairu Eba, Cicairu Eba Yucce, Táiba Cica Yucce, Eba, Cicairu Yucce, Táiba Cica Yucce, Eba, Cicairu Yucce, Cica Yucce, Eba, Cicairu Cora Cica Yucce, Eba, Cicairu Eucce, Cicairu Yucce, Eba, Cicairu Yucce, Eba, Cicairu Yucce, Eba, Cicairu Yucce, Eucce, 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 Cicairu Yucce, Eba, Cicairu Yucce, Eba, Cicairu Yucce, Eba, Cicairu A Gaúcho Bizarrez, Gaitero Alequino, o Arzal de Có, Gaitero Ar, como a tu abidad. Como novedad por nuestro aniversario, están los Gaiteros para tocar algunas piezas. Como no votése también, como se le da solo un chico y a de Gaitero de Oarzo Alea, si vamos a jugar, jota de tapaya. A Gaúcho Bizarre de Oarzo Alea 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Ebat, pica, ebat, pica, ebat, pica, ebat, yauti, erdizcan, doblan, erdizcan, yauti, erdizcan, doblan, digurras, mutatiko, ebat, super, tica, 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 ebat, pica, tica, tica, ebat, Te vas Pisa, pisa Te vas En pisa, no voy a Pisa, pisa 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 El Vista Tairu Me va El Vista Tairu Me va El Vista El Vista La Vista La Vista Yauti El Vista Tecna Pica Eba Yauti Eba El Vista Tecna Pica Yauti El Vista La Vista Yauti El Vista Dobla Esquim Tairu El Vista Yauti Yauti Bien El Vista Dobla Esqu resilient de Luze Yauti Yauti D figura Pica Luz de la Pica Luz de la Pica Luz de la Yauci Elvista Pica Luz de la Yauci Elvista Pica Luz de la Elvista Luz de la Esquip Elvista Luz Esquip Elvista Luz de la Esquip Elvista Luz de la Esquip Yauci Elvista Luz de la Luz de la Pica Luz de la 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 Erdita, taíru. Yauntí. Erdita. Esquire ta este. Enquire ta este. Erdita, taíru. Yauntí, taíru. Erdita, taíru. Erdita, taíru. Erdita, taíru. Erdita, taíru. Erdita, taíru. Erdita, taíru. ¡Suscríbete! Erdizca Esta chica Seina Y vas Esta y vas Seina Y vas Esta y vas Dobla Pica Erdizca Esta chica Seina Y vas Y vas Seina Y vas Y te vas Y a un tiraíru Erdizca 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 Y a un tiraíru Erdizca 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 Yauquita Iru Erdizka Doblata Iru Erdizka Esquerpeci Iruxaro Erdizka Esquerpeci Iruxaro Diurrase pasas Tomas Bucascejo Erdizka Erdizka Yauquita Iru Erdizka Doblata Iru Erdizka Erdizki Terekeci Yo Erdizka Esquer ¿Quién te dice que es yo? Lucy, ¿estás a todo el divertido? ¡Olembra ahí! ¡Varca, eh! ¡Margato, Pablo, que es rojo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!